Solo una noche solidaria y habitual, se puede mejorar con alguien especial De pronto el tiempo se pausó en mi interior Como el desorden de mi sucia habitación estoy cansado Sin saber a dónde ir fuiste tú, la linda parte de vivir La melodía, que bailamos eso, pero aún la oigo En mi grande corazón tú no has cambiado Tú no has cambiado, eres tú, la linda parte de vivir Intentando ocultar lo que siento en verdad Me apenas comentan que me gustan y más Aun queriendo evitar el amor, demostrarte acercas Y somos uno una vez más En una noche tan solitaria como lo habitual Una bella luz de luna te acompañará Salaremos en una noche solitaria y habitual Yo conocí el amor Amo tu rostro, blanco como el pastel Y esa sonrisa que me eriza la piel Tú no has cambiado, no has cambiado Si está bien, nosotros mismos hay que ser Ah, 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 ah Mientras miro más de ti, seguiré siendo feliz Te has vuelto mi café y no me adicto Mientras pienso más en ti Tú viertes mi mundo, gris Yo deseo cabeza en una noche tan solitaria como lo habitual Te has vuelto una luz que me acompañará Salaremos en una noche solitaria y habitual Yo conocí el amor Sujeta mi mano Te quiero a mi lado No importa si esto suena Y voy por si Si tú estás conmigo Nada está volviendo Baila junto a mi estando a sola Una vez más Es una noche solitaria y habitual La vez en luz de luna te acompañará Salaremos en una noche solitaria y habitual Ah, 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 ah Tú debes ser En esta noche solo tú me contarás Seguiremos orando aunque podamos confesar En una noche solitaria y habitual Yo conocí el amor